Listo el pericolio entonces, para matar este toro, pide puertas, arriba, arriba, jugando, redondeando, en redondera, cambio, cambio, arriba, cambiando, cambio, buena jugada, cambiando, cambio, se va a quitar, se la quitó. La la quitó tantísima, tiene que llegar el cubillito, tiene que llegar, eh, la encontró el toro, al montador.